... Ante la crisis, la opción de comprar ropa y zapatos a buen precio incrementa, por eso nosotros nos hemos venido hasta un sitio en el que sabemos que el buen precio está presente. Nos venimos hasta un mercadillo. ¿Qué podemos encontrar en este puesto? Pues sujetadores, pintaguñas, ropa de niña, bikini... Y supongo que todo a buen precio, a ver, cuéntame qué precio, a ver, por ejemplo, las prendas que tenemos aquí, ¿cuánto cuestan? Este de aquí es 10, los sujetadores 2-5 euros, los vestidos 5 euros también. Además veo que tenéis también las últimas tendencias, Monster High, Cash... Toda la última. Toda la última. ¿Y qué tal nos portamos los cordobeses? ¿Solemos venir al mercadillo y comprar? Sí, claro. ¿Se nota la crisis para vosotros? Un poquito, bastante. Pero con estos precios no hay excusa, ¿no? No, pero está recortadito. Pues si te parece voy a ver lo que me llevo yo, ¿vale? Vale. Bueno, ¿qué podemos encontrar aquí? Aquí podéis encontrar de todo. Barato, caro. Caro va a encontrar poco, todo barato. Vamos buscando todo el ahorrar. Claro, la crisis no ha afectado mucho, la crisis, la verdad que sí. ¿Qué se nota entonces también que vuestras ventas han bajado? Han bajado, mucho. A pesar de tener unos precios totalmente competitivos. Una botelleta es 3 euros, un zapato, una chancla es 4 euros. Así que, ¿quién no se compra eso? Pero que está la cosa normal. Bueno, podemos encontrar aquí bikinis preciosos. Aquí hay los mejores bikinis, son los míos. Bikinis Fernando se llama. ¿Con calidad sobre todo? Ante todo calidad, aquí no tenemos nada de, los chinos algunos, ¿sabes? Pero la mayoría son nacionales de España. Además usted no puede más que goler que vuele todo a España. Totalmente, estoy de acuerdo con eso. ¿Y de precio cómo andamos? Que vamos buscando aquí la peseta, bueno, el euro ya. Últimamente ya, como estamos en un poquillo de rebajas, pero vamos, estamos sobrellevándolo. ¿Yo por menos de 10 euros puedo ir más a la playa? Seguro, seguro. Bueno, pues voy a echarle un vistazo y ya ver lo que encuentro. Venga, pasa, pasa, pasa. ¿En un mercadillo no puede faltar un buen refresco? Pues claro, porque hace mucha calor aquí en el mercadillo y la gente me tiene que comprar. ¿Y qué, te compramos o no te compramos? Claro. ¿Qué precio tienes? Baratito, ¿eh? Pues las tengo a un euro todo. Ah, mira. Barato, porque hay que refrescarse, hace mucha calor. Hay un alto riesgo de deshidratación aquí en Córdoba. Y tiene que venir la gente. Por supuesto. ¿Y qué nos puedes ofrecer? Porque creo que tienes de todo, ¿no? Tengo agua, Coca-Cola, Pesicola, cerveza, Fanta, Acuario, Red Bull, pipas, caramelos, chicles, gallanas, pica-pica, frigoríficos, lavadoras. Lo que haga falta. ¿Y todo fresquito? Todo fresco. Como hielo, todo. Todo como hielo. Como hielo, como tiene que ser. Pues nada, que no vale deshidratarse aquí en el mercadillo. Tienen que venir a comprarme todo el mundo a mí, ¿eh? Dicho queda. Muchas gracias. Venga. Te traigo 10 euros. ¿Qué me puedo llevar por 10 euros de aquí? Hombre, pues un mono de estos fresquitos. Un mono de estos fresquitos, va a irte a la playa. O sea, que tenéis tendencia también, aquí hay moda, ¿eh? Aquí hay moda, claro. Y de calidad, ¿cómo andamos? Que yo busco todo, busco precio, calidad, moda. Bueno, bonito y barato. Las 3B. Las 3B. ¿Y la gente qué tal responde? Tantiesa. No gastamos nada entonces, ¿no? Mal asunto. Nada. Bueno, pues a ver si mejora la cosa esta mañana. Vamos a ver, estamos esperando. La reportera, ¿no? No, mire lo que me ha comprado. La reportera viene, pobre, pobre. No, mire lo que me ha comprado. Mira, a ver si toca. Eh, a ver si salimos de pobre. Pues nada, le voy a decir ya a mi compañero Paco, Paco, que te toca a ti pagar, que yo ya sabes que vengo solamente con 10 euros. Bueno, ¿qué está buscando usted aquí en el mercadillo? ¿Qué quiere comprar? Pues por aquí compro, quiero comprar algo que me guste, vestidas, bolsos, zapatos, lo que más me interese. ¿Y cómo están los precios, los puestos? Pues esto es más barato que las tiendas, bastantico más barato que las tiendas. Y le hemos visto que también están mirando las colonias, de todo un poco, ¿no? Me encantan las colonias, de todo un poco. Hay que comprar de todo un poco aquí. De todo un poco, sí. ¿Y qué tal se lleva el calor? Porque se está quejando mucho la gente del calor en el mercadillo. El calor fatal. Sobre todo los dos días que llevamos, tres, horrible. ¿Y la economía catalanda? Regular con la crisis. ¿Pero que una se viene de compra aún teniendo la economía regular? No, 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 no. Por eso venimos al mercadillo, porque está más barático todo aquí. Bueno, pues esperemos que encuentren muchas cosas. Gracias. ¿Qué está buscando usted aquí? Barra de labios. ¿Y a cómo están? Pues a un euro. ¿A un euro? ¿Quién no compra por un euro? Hombre, ya ves tú. ¿A qué colores se lleva usted? Porque va cargadita. Colores claritos, colores tierras, colores rositas, que es lo que más me gusta y me favorece. Y aparte de maquillaje, ¿qué busca una en el mercadillo? Precios asequibles. ¿Sobre todo? Sobre todo, en el tiempo que estamos, en la crisis, nada más, vestidos, zapatos. ¿Y de momento cómo van las compras? ¿Maquillaje y algo más? Una farda, un colpiño musalao y ya está. ¿O sea que se va a una completita casa? ¿Por poco precio? Por poco precio con lo importante. Hombre, ya lo creo. Muchas gracias por atender. Venga, ustedes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!